Al encabezar la toma de protesta de Heriberto Oviedo Don Juan, como coordinador del Movimiento de Transporte Multimodal, el presidente del PRI estatal, Carlos Iriarte Mercado, afirmó que el revolucionario institucional es la gran red social, que incluye y hace partícipes a todas las voces, para entender las principales demandas de los mexiquenses como es el tema del transporte. Si entendemos el transporte de las personas, el transporte de mercancías, como parte del desarrollo de una sociedad, y adicionalmente ustedes, sus voces, para las particularidades y especificaciones en cada región, en cada zona de nuestro estado, estaremos construyendo una plataforma adecuada para la dinámica social, la dinámica de movilidad. Nuestro partido siempre ha sido un partido que se ha dedicado a ayudar a la gente que más necesita. Y nosotros, esta organización, llevamos la misma política, señor presidente. Iriarte Mercado señaló que a través del diálogo con este sector y los gobiernos priistas, buscarán que se logre mayor conectividad, sustentabilidad y mejor servicio para la ciudadanía. Conceptos como movilidad, conectividad, sustentabilidad, calidad en el servicio, han sido elementos que han venido incorporando en este diálogo con el transportista. No nada más es dialogar, es convencer, es sensibilizar, es construir acuerdos para que el transporte, por ejemplo, multimodal, tenga estas variables. He creído que el partido en este aspecto nos va a apoyar para que los programas que hay por parte de la Secretaría de Movilidad sigan dando su continuidad. Sí es muy importante que el PRI nos apoye porque es el único que nos ha apoyado siempre. Sergio Mancilla Sayas puntualizó que en el sector popular el tema del transporte es trascendente, porque no solo es detonante de la economía, sino también responsable de la movilidad de los más de 16 millones de habitantes que viven en el Estado, así como de cerca de 5 millones de ciudadanos de entidades vecinas que interactúan en el territorio mexiquense. ¡Gracias!